El presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Héctor Chávez Ruiz, comentó que los gobiernos perredistas que resulten del actual proceso electoral impulsarán un fondo municipal de empleo temporal para reactivar la economía en Hidalgo. El líder perredista explicó que el tema sanitario por el que actualmente atraviesa el país, derivado del brote mundial de COVID-19, dejará a su paso diversos problemas como el incremento en inseguridad derivado del desempleo, lo que hace necesario buscar mecanismos para compensar las afectaciones. En ese sentido, indicó que la propuesta del PRD es que en los gobiernos municipales donde el partido logre el triunfo el próximo 18 de octubre, las y los presidentes municipales implementen un fondo de empleo temporal, ya que además el dinero se quedaría en esos lugares. Este fondo sería para todas aquellas personas que están sufriendo hoy los embates de la pandemia y que se quedaron sin empleo o se quedaron sin trabajo y que la están pasando mal para que tengan la posibilidad de acercarse a los municipios, de tener un empleo y al final ese dinero se quede ahí. De esa forma, consideró que la economía de los municipios volverá a reactivarse al igual que la del estado, pues hasta el momento nadie parece preocuparse por lo que vendrá después del tema sanitario y aquellos que aspiran a gobernar deberían comprometerse con ese tipo de propuestas. Por otra parte, dijo que sería difícil considerar una reducción de impuestos como algunos partidos lo han planteado. Porque dichos recursos son esenciales para el desarrollo del municipio y generalmente son escasos, además sería necesario llevar a cabo toda una reestructuración en materia fiscal. Sin embargo, recalcó la importancia de que los gobiernos transparenten el gasto que realizan del recurso del municipio con la finalidad que la ciudadanía se comprometa al pago de sus impuestos para contar con más y mejores servicios. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.